y sumamente satisfecho un día más que emocionado lograr diez medallas cinco dinámicas de oro y viajar aquí siempre hay un team para ir para lo que está en el fight stand y aquí hay incluir un jovencita chiquito de apenas Kiko, o sea es un chiquitín, ella gana una medalla desde Ponce, entonces ya acaba de tomar otra dirección también para tener disciplina aquí. Por otro lado, es un chiquitín, un lugar completamente lleno, está completamente otro ambiente ahora que ya vas a Kiko Botín, ajustar a la derecha, para el próximo me gustaría que si estás de tres lugares y viajar aquí, el siguiente es luchar de oro o de dos lugares. ¿Qué te pasa con el campeonato aquí, el President Cup aquí? Conocer diferente, la mayoría de los que están de Centro-America para Sud-America, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás y va a quelqu'un que está aquí, todas la derecha, tú estás. Y ya saben que ganar en el campeón cura y ya saben que Copa ended. Entonces no es muy fácil, su un equipo más grande porque cliquito de No se puede mencionar un giro con dos peleas, no estaba tan fácil y también por el guía de Cochnan lograron también con un de cinco medallas de oro En total, no se puede mencionar que hay diez medallas de oro Perdón, diez medallas en total, cinco de oro y este giro